Música Venimos desde Punta de Lobos a competir acá y ha sido una tremenda experiencia estar acá con mis hijos y es algo muy lindo que uno puede traspasar a través de las generaciones este amor por el mar y el amor por las cosas que ha creado Dios Música Buenos días amigos, nos encontramos el día de hoy en la tercera fecha del circuito latinoamericano Semillero Olas Perú en Playa San Bartolo Música El día de hoy tenemos el récord de 132 atletas de diferentes países y cabe destacar que tenemos 10 categorías 5 en damas y 5 en varones sub 10, sub 12, sub 14, sub 16 y sub 18 Música Uno de los objetivos principales es el soporte y el apoyo que hay de las marcas oficiadoras como es el caso de Lago Donofrio, como es el caso de Don Berry, el caso de Hunt de todas las marcas que nos vienen acompañando a través de los años Música Bueno, ahora es bien chévere que este campeonato sea internacional para también poder medirnos con las otras personas que vienen de otros países Hay muchos competidores de Chile y de otros países me encanta porque el nivel aumenta más hits, más tiempo en el agua y más divertido Música Muy feliz de estar aquí con el Muelas, apoyando el Semillero Gracias Perú Servicio Aplausos para el Lolo Ganó Lorenzo Domba Estuve muy orgulloso de haber ganado porque en verdad no se escuchaba nada yo pensaba que estaba tercero todo el hit y gracias a Mariano Robles me empezó a ayudar, quiero agradecer a Muelas por este campeonato a mis oficiadores y a Álvaro de Lamburico Corre todo el día ya le he dicho varias veces que le voy a bajar su cama a la arena para que duerma ahí La disciplina que le ha creado el surfing a Tadeo ha sido increíble porque lo ha ayudado también bastante en los temas del colegio en ser más disciplinado en ciertas áreas de su vida que a esta edad es muy importante crecer con disciplina porque así es como proyectas al futuro El deporte del surf es un deporte muy exigente físicamente, mentalmente, técnicamente también nosotros como padres damos un soporte emocional dedicamos nuestro tiempo también a llevarlo a entrenar la clave es pasar tiempo con sus hijos disfrutar el tiempo con ellos nuevamente participando en el semillero sudamericano nuestro proyecto tiene por finalidad principalmente el apoyo al deporte amateur del surf y la accesibilidad sobre todo teniendo un traje de alta calidad con un precio bastante adecuado y también nosotros difundimos sobre todo la conciencia del respeto al ecosistema y el cuidado de esa diversidad que hay en los maris es un neoprene eco-friendly, biodegradable un cocido y pegado en el exterior lo que garantiza tres barreras de protección contra el agua finalmente como parte del apoyo al surf femenino hemos sacado una gama para la temporada de otoño-invierno una gama muy linda, muy diversa para niñas y para mujeres Acaba de terminar la final de sub-18 en el semillero internacional de Lolas Pro Tour acá en casa, en San Bartolo bueno, yo estoy súper feliz de haber compartido esta final con todos los monstruos acá de Perú y nada, súper agradecido por este campeonato y quiero agradecer a todos los auspiciadores y a Muelas que han hecho este campeonato increíble y a la gente que mandó buenas vibras Gracias Perú Surf, nos vemos en la próxima fecha